¿Sabías que hasta 1990 la homosexualidad era considerada una enfermedad? Este 2020 se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Un primer gran avance contra los prejuicios, sin duda, pero aún son muchos los retos que la población LGTBI tiene en el Perú y en el mundo. En América Latina y el Caribe, solo 8 países reconocen el matrimonio igualitario. Aún 22 países no tienen leyes antidiscriminación por orientación sexual e identidad de género. En 2018 hubo al menos 14 asesinatos en el Perú registrados como crímenes de odio contra la población LGTBI. En el mes del orgullo queremos celebrar que todos y todas tenemos derecho a una vida digna. La pandemia ha afectado de una manera sumamente crítica a la población LGTBI porque es una población que ya se encuentra en un estado de vulneración, en un estado de exclusión de sus derechos fundamentales. En tiempos de coronavirus estos tratos de migrantes se encrudecen, sobre todo para aquellas lesbianas que viven con sus padres o con otros familiares. Entonces este espacio que debería ser seguro se convierte realmente en un espacio de confinamiento donde las lesbianas reciben maltratos. Fueron innumerables los hechos de violencia que tuvimos que pasar y vivir las mujeres trans en el país durante ese periodo. Iniciativas como la nuestra vienen siendo emprendidas también por otros colectivos LGTBI en Lima y en muchas otras regiones del país. Y no solo comedores comunitarios LGTBI como nosotros lo hemos denominado, sino también distribución de canazas, de alimentos, comentando consultorios virtuales tanto de atención médica como psicológica. Dos, para regular o proteger la vida en común de pareja de mismo sexo, un proyecto de ley de unión civil y otro de matrimonio igualitario. Un tercer proyecto para respetar la identidad de género de los hombres y las mujeres trans. Y un cuarto proyecto contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En el Banco Mundial creemos que aprender a vivir y convivir con reconocimiento y respeto es posible y fundamental para alcanzar un desarrollo inclusivo. Súmate a la lucha contra la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia.